Las autoridades de Buenaventura, mirando la oportunidad de minimizar las acciones que permitan que en el Distrito de Buenaventura se registren casos de contagios de COVID-19, han decidido repetir algunas medidas de prevención como la de cerrar los puntos de mayor concentración de personas para las fechas específicas del mes de diciembre. Ajustamos acciones tendientes a revisar la estrategia de los picos de celebración que se nos vienen, 24, 25 de diciembre, 31 de diciembre y 1 de enero. Y allí se tomaron decisiones importantes, como cuáles, para estas fechas, 25 y 1 de enero, pues se va a cerrar el Parque Néstor Urbano Tenorio. Pero además se van a ajustar controles para evitar que se consuman bebidas alcohólicas en lugares públicos y en establecimientos de comercio. Estas medidas estarán acompañadas con la restricción de horarios en las horas de la noche. Así mismo se estudia la posibilidad de reducir el horario de funcionamiento de aquellos bares donde hoy se permite el consumo de bebidas embriagantes, obviamente porque han cumplido y presentado su respetido protocolo de consumo de bebidas embriagantes en bares y en restaurantes y ha sido avalado obviamente por la Secretaría de Salud Distrital. Pero yo quiero aprovechar para que este buen desarrollo del Consejo de Seguridad y esa respuesta y acompañamiento decidido de la institucionalidad local se vea refrendado con el buen comportamiento de los ciudadanos de nuestro distrito. De nada vale esforzarnos si no contamos con el acompañamiento de los ciudadanos. Esas medidas requieren del buen comportamiento de la comunidad, de lo contrario, las acciones podrían cambiar, resurgiendo aún más las posibilidades de disfrutar de esas fechas tradicionales y tan importantes para la comunidad.